7.53 de la mañana y Aislet Lira está ya listísima para poder tener toda la información para usted, la del clima. ¿Cómo estás Aislet? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días. Ayer tuvimos la temperatura más baja registrada en nuestro país aquí en el estado de Tlaxcala, en el Carmen. Registraron menos 6 grados centígrados. Menos 6 grados. ¿Y para hoy cuál es el pronóstico para esta región? Para hoy el pronóstico es que se ganan unos grados en el termómetro, pero incrementan los lados y se prevén lluvias este fin de semana. Muy bien, pues vamos a este panorama a nivel nacional. Vamos con la información del clima para nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen en pantalla de nuestra satelital. Se puede apreciar el frente frío número 25 va a dejar de afectar nuestro territorio, sin embargo se prevé un ingreso de nuevo frente frío que estará afectando principalmente en Baja California, Baja California Sur. Afectando también Sonora y Chihuahua con tormentas y torbellinos en esta zona, rachas de viento que superen los 40 kilómetros por hora, descenso de temperatura y también se aumentan las condiciones para potenciar la caída de nieve o agua nieve en esta región. Esto también afectará la zona fronteriza, los estados de Tamaulipas y también en Nuevo León. Se prevé descenso marcado de temperatura también para el estado de Zacatecas. Esto al interior de nuestro país ingresa aire húmedo del Pacífico y esto favorecerá el incremento de nublados a partir de este viernes y el potencial de lluvias para el fin de semana. Al sur de nuestro país el frente frío número 25 deja consigo una masa de aire frío que favorece el potencial de lluvias con intervalos de chubascos principalmente en el sur de Veracruz, en Tabasco y también afectando en Oaxaca y en Chiapas. Para el resto del país continúa descenso marcado de temperatura. En la Ciudad de México hoy se espera el cielo soleado y despejado, incremento de nublados para después de las 18 horas, una temperatura máxima de 21 grados, la mínima para hoy, de 8 grados centígrados, sensación térmica hasta de 3 grados. Se ganaron un poquito de grados en el termómetro para mañana sábado, cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de que se produzca algún chubasco de corta duración por la tarde, un 60% de probabilidades, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 8 y para el domingo cielo parcialmente nublado, máxima de 20 grados, mínima de 8, sensación térmica hasta de 3 y rachas de viento que superen los 16 kilómetros por hora. Para el Estado de México también se prevén nublados importantes el día de hoy, cielo soleado y despejado para esta mañana, máxima de 18, mínima de 3 grados centígrados. Para mañana sábado cielo soleado y despejado, nublados importantes por la tarde que pudieran traer consigo alguna llovizna dispersa o algún chubasco de corta duración. Para el domingo mejoran condiciones, cielo parcialmente cubierto, máxima de 19, mínima de 2 grados centígrados. Se prevé un fin de semana muy frío también en el Estado de Hidalgo con el cielo mayormente soleado y despejado esta mañana, nublados importantes para después del mediodía, máxima de 20, mínima de 7 grados centígrados. Para mañana sábado cielo parcialmente cubierto, hay también probabilidad de lluvia por la tarde, máxima de 19, mínima de 8, sensación térmica de 5 y para el domingo nuevamente el cielo parcialmente nublado, máxima de 16, mínima de 6 grados centígrados. Para el Estado de Puebla continúa también ligeras lloviznas y bancos de niebla matutinos en zonas serranas el día de hoy y para el fin de semana, cielo soleado y despejado este viernes, máxima de 22, mínima de 7. Para el sábado máxima de 21, mínima de 8, probabilidad de un 70% de chubascos por la tarde y para el domingo cielo parcialmente cubierto por la mañana y por la tarde, máxima de 22, mínima de 7. Finalmente aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un viernes soleado y despejado, incremento de nubosidad después del mediodía, máxima de 21, mínima de 6, no hay que confiarse porque a pesar de que tengamos un ambiente cálido al mediodía, incrementará el frío por la tarde. Para mañana sábado tenemos 60% de probabilidad de lluvia, máxima de 23, mínima de 7 y para el domingo mejores condiciones, cielo soleado y despejado, máxima de 21, mínima de 7, sensación térmica hasta de 3 grados. Carla, la información del clima para este fin de semana, más adelante los detalles en nuestro Estado. Perfecto, Isla, más adelante contigo, gracias. Buenos días. Buen día.